Súper amas de casa, comidas, bebidas, postres, consejos, trucos y diversión Porque no necesitas ser una experta de rechupete Hola amigas y amigos de Súper amas de casa, Severito y hoy nos vamos a hacer un pay carlota de rechupete Aquí abajito en la caja de descripción te voy a dejar el enlace a un pay de carlota que hice hace muchísimo tiempo Pero que también es la versión tradicional y a todos les encanta Así que no olvídese, pero de veras le das click porque no más mientes Y bueno, para este que voy a hacer con queso cottage, que bueno a todos les encanta Y no importa si hace frío, échenme dos o tres rebanadas, desaparece ¿Por qué? Porque está bueno, de veras, les encanta Esto es lo que vamos a necesitar Una barrita de queso crema de la marca de tu preferencia Que vas a llevar directamente al vaso de la licuadora A este también le vas a poner una lata de leche condensada Media taza de jugo de limón Y también vas a necesitar de 7 gramos de grenetina Un sobrecito ya disuelto en agua Si inmediatamente lo haces, lo vas a vertir a la licuadora Entonces estos ingredientes los vamos a requete moler Bien molidos, bien mezclados y reservas Aquí tengo 24 onzas, 680 gramos de queso cottage Ese es bajo en grasa, pero puedes usar el que gustes Lo vamos a vertir en un recipiente Y a esto le vamos a vertir toda nuestra mezcla que ya teníamos molido Entonces vamos a mezclarlo, incorporar muy bien todo Mira de esta manera, un 2, un 2, 3, un 2, un 2, 4 Y una vez que está así bien mezcladito, vamos a reservar También vamos a necesitar galletas doraditas Si no encuentras galletas doraditas, puedes ponerle las clásicas marías Pero yo te recomiendo que uses estos dos paquetes de doraditas Vamos a poner en nuestro recipiente un poquito de nuestra mezcla Y vas a colocar tus galletas doraditas Miren ya hasta nos hicieron el favor de estar bien cuadraditas Y pones una capa de tu deliciosa mezcla de queso cottage Y una capa de galletas y así te vas hasta que termines Una vez que terminaste, lo vas a meter al refrigerador por unas 4 horas Y una vez que ya pasó ese tiempo, lo decoras con unas deliciosas rodajas de limón Que bueno, yo se las puse antes, pero yo recomiendo ponérselas después Porque ya ven, luego se amarga, ¿no? Aquí unos cascaritas de limón para darle acá el toque perrón Y les digo, pasadas esas 4 horas, van a poder degustar una deliciosidad No hombre, de rechupete A ver, es más, mira, mira Voy a dejar que se te caiga la mollera porque ya lo necesitas Mmm, está de rechupete Otro mundo, me queda que sí Recuerda, no necesitas ser una experta, un experto El que eres poder, no olvides suscribirte Y seguirnos en las redes sociales Y recuerda que Supremas de Casa también tiene canal de videoblogs Verito Vlogs Para que me acompañes en todas mis patoaventuras Que Dios te bendiga y que tengas un precioso y bendecido día Y yo les recomiendo que entre más tiempo dejen en el refrigerador su pastel Van a ver cómo la galleta agarra esa consistencia que hay bien rica De rechupete que se combina con la cremita Y, ay, no, 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 de rechupete Y, no, no, no Tienen que probarlo, de veras, les va a encantar La verdad, la verdad, Dari Sí me quedó bueno Está re bueno, mira Lo hice exclusivamente pensando en ti, Dari Fíjate que cachote ya le fui Sí Oye, Dari Sí, me gustó, está bien buena, eh Ya puedo casar Ya puedo casar Ah, sí, bien